Con motivo del viaje inaugural del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz, el Trambahía, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha expresado que es un día especial, muy bonito, muy deseado y también muy esperado. A partir de ahora, se puede hablar de un nuevo paradigma de movilidad en la bahía. Según ha expresado, no se sabe si será un momento histórico, el tiempo lo dirá, pero desde luego hay una nueva movilidad en la bahía para más de 300.000 habitantes que viven entre San Fernando, Cádiz, Puerto Real y Chiclana y más de 500.000 en verano. Pues efectivamente es un medio muy sostenible, pero también, sobre todo, también es un medio que puede tener un gancho turístico también muy interesante, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a ganar un poquito en la movilidad y también en la calidad de vida y bueno, esperar que ahora se incorpore un poquito de prudencia y de cuidado con los cruces, ¿no? Porque no estamos habituados a pesar de tantos periodos de pruebas y lo último que queremos son accidentes, como es lógico, ¿no? Así que mucha prudencia para el conductor y para el peatón también.